Él es un periodista, capaz no pertenece al colegio de periodistas, no tiene título, pero es un doctor de periodismo, pero no... Claro, pero entonces, digamos, de acuerdo a lo que hemos visto últimamente, sí se entiende que haya dirigido un diario porque tiene una computadora como esta, con la cual es suficiente ahora, porque basta un aparatito de estos para que uno pueda escribir... No, pero allá no puede tener ni esto. Pero entiendo que han registrado que sí tiene una. Ah, ya, claro, le han tolerado seguramente, lo que también está prohibido. Entonces, ¿por qué le han tolerado? Porque sabe en su conciencia, sabe en su conciencia que están cometiendo una tremenda injusticia. Estar en piedra gorda que no le corte es una permanente tortura.